Más de 30 panaderías del municipio de Colón son beneficiadas con la distribución de harina de trigo a través de la empresa Monaca, gracias al trabajo articulado del gobierno bolivariano y la asociación de panaderos. Continuando con el trabajo que se ha venido haciendo mancomunadamente con asociaciones de panaderos, panaderos emprendedores, individuales, un grupo de compañeros acá se han estado organizando y están trayendo desde la ciudad de Maracaibo, específicamente de la empresa Monaca, harina de trigo, que va a beneficiar a diversas panaderías que se encuentran ubicadas en el sur del lago de Maracaibo y en especial aquí en el municipio de Colón, en donde más de 30 panaderías están siendo seleccionadas para la distribución de harina de trigo. Son sacos de 50 kilos y a cada panadería se les está dando periódicamente 25 sacos, que tienen un precio bastante justo y que eso va a permitir entonces poseer la materia prima básica para todo lo que tiene que ver con las panaderías del sur del lago. Bueno, eso tiene una periodicidad que va a depender del consumo de cada una de las panaderías. Recordemos que hay panaderías que son pequeñas y en función, hace tiempo, a principios de año, se hizo un censo en donde ellos reportaban el consumo de cada una de ellas. Entonces, en función de ese consumo, esa distribución va a estar supeditada a esos indicadores. Nosotros de verdad que agradecemos el trabajo que están haciendo algunos compañeros de forma, dirigentes nuestros del PSUV y también todo el apoyo que nos ha dado la alcaldesa María Malpica, el economista Vladimir Lebrador, para que esto sea posible. Y, por supuesto, el sector de panaderos de aquí del municipio de Colón, quienes organizadamente han estado también haciendo gestiones y colaborando para que esto llegue a un final feliz. Cada panadería recibe 25 bultos de harina periódicamente. Los beneficiados agradecieron el apoyo brindado. Y estoy muy agradecido con el Consejo de Panaderos Consejo Bopa Azul y el apoyo que nos está brindando la alcaldía, la alcaldesa. Y estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos están dando. Pues nos parece muy bien porque hemos pasado por un mal momento sin harina y gracias a la alcaldesa estamos recibiendo harina. Para el Sistema Colones de Medios Públicos, Joandri Dávila.